¡Magué! ¡Ay, qué onda, bebé! Oye, ¿le dices a Julián que sí le pasa? Sí, sí, sí. Viene con Nidia también. Ah, sí. Me viene a visitar Julián Mercado, un exponente de este sonido viejísimo, campirano, que ahora está de moda, y hay muchos muchachos que ya están viniendo con esa corriente y que lo hacen muy bien. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Media Laner, pues es una gente que tiene como 20 años en este negocio, así es que viene muy bien acompañado Julián Mercado. ¿Cuántos kilos subieron ahora en Navidad? ¡Tanto ni malo! ¿Cómo me viste? No, tú no. ¿Cuántos años tienes tú, Julián? 20. No, pues ahorita no subes ni malo. 20 años. Espérate un poquito más, ya que tengo unos 30. Ahí sí, ya es cuando... ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo en orden aquí, echándole ganas. Igual. ¿Te da dato que no venías desde que te trajo a Régulo, no? Ah... Un día. Sí, desde sábado, pues ya sé. Una tarde vino Régulo Caro a platicar conmigo y me trajo a Julián Mercado. ¿Le van a traer a la invasión o qué? Ese es el plan, Pepe. Si nos aceptas, ese es el plan. Está invitadísimo. Ahí es de volada, es poco tiempo, pero es como en caliente, son artistas, pero siempre está padre porque la gente se queda como con ganas de ver más. Sí. ¿No trajiste la guitarra? Ahí está. ¿Jálala, güey? Sí, ¿no? Sí. Hay oportunidad de que venga la invasión del corrido, que lo vea mucha gente. Ahí vamos a poner el Julián Mercado. A ver, a ver, aviéntate una que tenga requinto. Acá, como la de Italia Chino. Esto de las guitarras, que hay gente que le dice que las guitarritas y que los chirrines, no es nada fácil, merecen mucho respeto. Son horas y horas de práctica. Cuando retaca las hieleras con varias carteras de Tecaten, los pesitos se recorren, por arroyos van bajando, por ahí se escucha una tuba, la bandona está retumbando. No, pues hay nomás para que... Esa fue la primera que le cantamos, la primera vez que vine. Te lo compusiste con el régulo esa, ¿no? Esa, sí. No compusimos nada. El convoy del pelo chino fue con la canción que yo conocí a Julián Mercado. Tenía ganas como de escuchar ese requinto y que la gente supiera que este vato está pesado. ¿Cuánto es lo más tiempo que has cantado así sin parar? ¿Sin parar? Sí, así de rolas, así que estás en una fiesta o lo que sea. Pues una vez toqué así corrido, yo creo que como 16 horas. Hijo ese. Pero lo más que me ha aventado son 48. 48. 48 horas, güey. Ajá, pero parando, ¿no? Ajá. Descansando dos horas y una, dos. O sea, digamos en la misma fiesta. Ah, sí. ¿Cómo se iban cambiando de borrachos o cómo le decían? No, y del hogar. Cualquier fiesta que dura más de veinte horas, ya a partir de la hora veintiuno, ya es otra chingadera incontable. Aquí hay rola que te recomendé, güey, la de que te han visto si la montaste. ¿La de Bronco? Sí. Sí, no, cómo no. El género campirano es una de las bases de la música de La Qué Buena. A ver, éste, échale, güey. Que te han visto llorar, que han llegado rumores. Que frecuentas los íntimos donde hablamos de amores. Que pareces nerviosa. Que te duele la risa. Yo le quise, pues, recomendar por ahí esta rola de que te han visto, porque fue, pues, el más grande éxito de Bronco. Yo quisiera decirte que ya no puedo más, que daría lo que fuera, que daría lo que fuera, por volver a empezar. Un perrón, un perrón. Un perrón. Diferente, ¿no? Diferente. Es bien padre, muy bonito que géneros como estos no se pierdan, que los jóvenes los estén rescatando. Pues chingón. Pues qué bueno que nos vienen a visitar aquí un ratito aunque sea. Sí, gracias por todo. Que no se pierdan. Pues chido. Bueno, cuídense un chingo. Muchísimas gracias. Gracias. Que siga todo muy bien. Felicidades por todo, eh. Gracias. Nos vemos pronto. Ya están los grandes ahí triunfando, pero pues tiene que venir una nueva generación. Julián está considerado de los mejores guitarreros. Le pega muy bien al requinto. Merece la oportunidad. Pues yo creo que va a ser historia. Ni duda cabe, la trae. Muchas gracias por ver este canal de YouTube. Los invito a que me sugieran a quienes quieren ver en Pepe's Office. Yo veré la forma de traerlos para acá. Les agradezco sus comentarios siempre.